¿Quieres llevarte un cúdico chetado para Free Fire y además poder ganar un montón de diamantes gratis para Free Fire? Pues quédate a ver en el vídeo completo, dale like y sobre todo, suscríbete. Dicho todo esto, empezamos. A ver, lo primero de esto, antes de empezar está la cama sin hacer. Y yo creo que cuando mi madre vea este vídeo y vea que está la cama sin hacer, hay que hacerla. Y a un Pepe. Y ya está la cama hecha, vamos, vamos. No, perfecto, ya está hecho, ya está la cama hecha. Vale, antes de nada seguramente estaréis preguntando a los que no me sigáis en TikTok, ¿dónde estoy? Porque sí, estoy en un nuevo setup y no he dicho nada por YouTube, ni un vídeo de mi nuevo setup, ni nada. Y sí, me he mudado a un nuevo sitio. Los que me sigáis en TikTok ya sabréis cuál es el motivo. Así que si queréis saber el motivo, pues podéis seguirme por TikTok y si no, pues no me siga, ya me actúa, es easy. Y sí, estoy en un nuevo sitio y tengo que poner carteles porque ahora mismo está un poco la habitación, un poco, un poco F. Y el cartel este de este, pues que pone suscribirte a Kalene, se me cayeron las letras y tengo que buscarla. Estoy casi seguro que la transición ha salido muy mal, pero cuando digo muy mal es muy mal. Y el cartel este de... Ya verás la transición, qué mal ha sido. Y bueno, en este vídeo además de decir otras cosas que voy a decir, os voy a dar el código porque lo pone en el título. Y si no doy el código me vais literalmente a pegar. Vais a abusar literalmente de mí por no dar el código cuando lo pone en el título porque sería un clickbait increíble. Y además os voy a dar un sorteo para que podáis tener la opción de ganar bastantes diamantes simplemente con un solo click. Este no es un vídeo de cómo conseguir diamantes, pero bueno, simplemente por hacer un click literal podáis participar en un sorteo, así que es fácil. Y además el sorteo es de verdad, no es mentira. Y bueno, chavales, para poner este código simplemente tenéis que ir a internet. Ya lo sabéis, buscáis códigos Free Fire y en la primera página le dais, ahí ponéis vuestra cuenta de Free Fire. Deciros que tenéis que tener la región de Latinoamérica o Estados Unidos para que funcione. Si eres de Europa como yo, pues tienes que cambiar la región porque si no, no te va a funcionar. Pero de eso es muy fácil de cambiarlo y lo cambies y ya está hecho. Deciros que si queréis más vídeos como estos, por favor, darle un pedazo de like y suscribiros que en realidad no os cuesta nada. Y a mí me... Ah, y por cierto, hablando de vídeos, madre mía, es como en la foto de imágenes que fuera de aquí, Vegetta77777777777777777777777777777 En el vídeo anterior de cómo conseguir diamantes os gustó un montonazo y he estado probando la aplicación y realmente sí que paga y va mejor de lo que digo en el vídeo. En el vídeo ya la pongo como una aplicación buenísima, pero es que realmente funciona mejor de que lo... Funciona mejor de lo que realmente lo digo en el vídeo. De loco, si queréis os puedo traer un nuevo vídeo diciendo todas las nuevas novedades, cuánto tarda en pagar, si paga, de qué forma paga, maneras para conseguir más diamantes. Puedo actualizar ese vídeo. Pero bueno, de momento estamos con este, hemos entrado en la página y como estáis viendo, bueno, ya lo sabréis seguramente en la mayoría os salen como tres huequitos y en cada hueco hay que poner cuatro caracteres. Una combinación de números y letras mayúsculas, madre mía. Últimamente hablo como si fuera yo aquí, no sé, parezco un periodista, pero en realidad no lo soy. Wow, con la información de este lado, no soy periodista. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con el código. Ya sabéis que si este vídeo lo estáis viendo cuando ha pasado bastante tiempo desde la subida de este vídeo, seguramente el código haya expirado y ya no funcione. Pero bueno, yo los doy porque la mayoría lo vais a ver en las primeras horas de la publicación de este vídeo. Y no creo que tengáis ningún tipo de problema a la hora de canjear este súper regalo permanente. Y bueno, en el primer trocito, en el primer cuadradito tenéis que poner esto de aquí, que es metrago, pero no vale. Ponéis eso y bueno, ahora en un rato pondré el código completo, pero en el primer cuadradito ponéis eso, como ya he dicho. Ahora sí que sí, voy a poner lo que hay que poner en el segundo cuadradito, que es eso de ahí. Y por último, para finalizar y tener el código completo, sería poner esta tercera parte. Y con eso ya sí que sí, tendríamos el código completo. Ya era el código entero y ahora lo voy a poner completo para que veáis cómo sería. Y pues yo lo recomiendo es que hagáis una captura y al final de este vídeo pues la ponéis y así veis el vídeo entero. Así que os recomiendo, me voy a poner en pose para captura y vosotros hacéis la captura. ¿La tenéis? Pero que sí. Vaya cara de mongolo. Vale, y ahora sí que sí, no os vayáis porque falta este sorteo que podéis participar en muy poco tiempo y podéis ganar mucho. Un total de 2.000 diamantes que no está nada mal para lo que tenéis que hacer, que muchos ya sabréis que es lo que tenéis que hacer. Básicamente, para participar en este sorteo de 2.000 diamantes, que es un sorteo real, si fuera falso pondría muchos más diamantes y mucha gente más participaría. Pero no, ya es real, es lo que puedo llegar. ¿Podría sorterar más? Sí, pero me arruinaría también. ¿Me interesa? No. Simplemente tenéis que ir a mi Instagram y darle like a la última foto. Y para los que ya le habéis dado like, simplemente quitáis el me gusta y lo volváis a poner, ¿vale? A partir de que se suba este vídeo, todos los likes nuevos son los que contarán para el sorteo. Así que, como ya he dicho, si tú ya le has dado like, lo quitas y lo vuelves a poner y se actualizará, ¿vale? Y todo el mundo que le da like después de este vídeo, pues contarán para el sorteo de 2.000 diamantes, que con lo fácil de participar yo creo que os interesa porque se tarda segundos. Mi Instagram es este que está aquí en pantalla, pero si queréis, también lo tenéis en la descripción, que es un enlace, le dais y ¡Bum! Ya lo tenéis y me seguís y le dais like. Y bueno, chavales, con respecto a mis próximos vídeos, quizás traigo un vídeo actualizando, o sea, el vídeo anterior lo actualizo con las últimas novedades, porque es la aplicación brutal, la aplicación. También tengo un vídeo, como os lo he mencionado bastantes veces, que es en el que yo creo una barca de plástico con cientos de botellas, es decir, con un montón de cinta, pues he creado una barca gigante, entre comillas, y me he tirado a un lado. Y ese vídeo lo tengo editado hace dos meses y no me preguntéis, pero no sé por qué no lo he subido. Lo tengo editado y no sé cuándo lo voy a subir, espero que este año. Y bueno, para finalizar, quiero hacer un concurso, un concurso en el que el ganador va a ganar nada, porque no hay ganador. Básicamente, me tenéis que decir cuál es vuestro meme favorito. Uno, el Pepe, aquí va. El Pepe. O el dos, ETSech, aquí va. ¡Ey, ay, usted es Sara! ¡Qué bajanería! ¡Qué con mi compa ETSech! ¡Etsech! ¿Qué meme para vosotros es mejor ETSech o el Pepe? A mí me gusta más el... no, ETSech, pero los dos son buenos. Y bueno, chavales, ahora sí, sí, me voy a ir yendo. ¡Ojo, ojo, qué buena expresión! Me voy a ir yendo tres veces el verbo ir, ¿no? ¡Wow! Espero que os haya gustado un montón. Darle un like, por favor, que no nos cuesta nada. Y a mí me gustan demasiado los likes. Y suscribiros a ver si llegamos a los 400.000 antes de que acabe el año, que yo espero y creo que sí. Y con el apoyo de los panas, los pibes y las pibas, es decir, todos vosotros, todo es posible. Así que muchas gracias por ver el vídeo completo. Y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la conclusión, chavales! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!